Bueno, hoy en la Asamblea Nacional 2015 empieza la discusión del Estatuto del Interinato. A mí me, no voy a extenderme mucho, pero fíjense que me da mucha risa, porque comenzaron las cuadraturas, ahí todo el mundo está cuadradito, Delsa ahorita es más guaidocista que Guaidó, y por supuesto Andrés Velázquez también se cuadró con Guaidó. Delsa dijo algo, oye, que con todo respeto hacia la señora Delsa, no entendí, porque ella dice que constitucionalmente tiene que seguir Guaidó, pero que deberían investigar a las personas cercanas a Guaidó en el tema de monómeros. Oye, yo no entendí eso, porque esas personas cercanas son los que apoyan a Guaidó, digo yo, Delsa, no sé, aclárame. Igual que Andrés Velázquez dice que quieren dejar a Guaidó en estado vegetal. Oye, de verdad que Andrés Velázquez creo que no ha hecho un esfuerzo por argumentar bien, porque una de las cosas que le criticamos al Interinato es que está en estado vegetal. O sea, desde que nombraron a Juan Guaidó, yo vuelvo a hacer la misma pregunta de siempre. Su vida, no del interesado que me escribe para criticarme por cualquier pendejera o los laboratorios, no, el que está viendo el programa o lo está oyendo porque de verdad le interesa a Venezuela. Yo le pregunto, y los que viven en Venezuela fundamentalmente, y los que nos fuimos de Venezuela, ha mejorado su vida durante el Interinato. Hay más calidad de vida en Venezuela. Usted siente que estamos más cerca con el Interinato de la Libertad. Hay menos escándalos de corrupción o no hay escándalos de corrupción. Yo hago esa pregunta, nadie se ofenda. Es una pregunta que yo hago, que yo no termino de entender muchas cosas. Entonces, cuando él dice que, pero Guaidó, yo caminé por Guaidó. Cuando Guaidó se proclamó o se autoproclamó, yo fui uno de los bobos que salió a caminar y cogí gas del bueno, como decía el destructor de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Y qué pasó? La multitud salía a la calle. ¿Qué hizo Guaidó? Empezando cuando vino de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, después de que el tipo, el Congreso lo recibió de pie, como también en una oportunidad recibieron a Caldera, pero hizo un poco más. Entonces el tipo llega al aeropuerto de Maiketía y acepta que le den aquel tratamiento de Maiketrefe, que hasta una mujer, una pagada allí por la dictadura, lo manoteó. Y de paso le ponen al tío preso. Entonces, algunos dicen, mire, es fácil juzgar. No, yo no tengo que juzgar, pero ahí están los hechos. Más bien, yo creo que si algo debe discutirse, no es porque aquí hay un problema más serio. El problema es que el gobierno de los Estados Unidos reconoce a Guaidó. Guaidó depende de lo que diga Biden o el gobierno de Estados Unidos. Y lamentablemente Estados Unidos no está dispuesto a, sino a reconocer a Guaidó. No, digo lamentablemente en el sentido de que yo quisiera otra salida para Venezuela. Yo creo que se perdieron oportunidades. Yo no sé si los Estados Unidos de verdad ha visto el peligro que representa el gobierno del señor Maduro. Ahorita ganó en Chile el comunismo. El año que viene gana, todo indica que va a ganar el señor Petro en Colombia. Entonces, ¿qué va a esperar Estados Unidos? Ah, pero aquí hay gente que dice, no, pero esto, aquello. Bueno, allí vamos. Y entonces, lo más grave, mire, para mí, lo más grave que ha cometido Guaidó, y con esto termino para darle algunas noticias, es que ahuyentó la esperanza. Hoy en día el pueblo venezolano perdió la esperanza de un cambio para mejor. Y yo le digo a la gente que hay que rescatar esa esperanza. Hay propuestas serias para rescatar la esperanza. Revísenla. Primero hay que hacer una oposición unida. Creo que la única tesis que se acerca en eso es la de María Corina. Pero así no fuera la de María Corina. Hay que unir a la oposición, sacar lo bueno, sacar lo malo y quedarse con lo bueno. Pero el gran pecado que cometió Guaidó es que acabó con la esperanza de un pueblo. Y no me vengan a decir que en Venezuela está mejorando la economía. Yo tengo un amigo sociólogo que siempre está mejorando. Mira, se va, se están yendo mil venezolanos al día. Ustedes creen que si hubiera una buena economía se irían mil venezolanos al día. No, señor, no se iría. Yo creo que esta sería una buena oportunidad para replantearse el interinato, que de verdad pueda hacer algo. Pero miren, empezando que en los países que reconocen a Guaidó, muchas veces, miren lo que les voy a decir. No reconocen ni el pasaporte que Guaidó extendió. Ese es un drama en el mismo Colombia. Y algunos funcionarios no reconocen. No, mira, pero es que el presidente Juan Guaidó extendió el pasaporte. No lo reconocen aquí en Estados Unidos también, en Panamá tampoco, en Chile tampoco. O sea, empezando. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los venezolanos estemos jurídicamente a la interperie? En Estados Unidos ve que aparece de vez en cuando ya están los venezolanos padeciendo en la frontera. Algunas veces los ayudan, unas veces sí, una vez no hay un cónsul en Miami, no hay un cónsul en Nueva York, no hay. Y lo que está en Chile hace muy poco por los venezolanos, la xenofobia, las respuestas han sido débiles. Entonces yo sí creo en todo caso que hay que hacer una reingeniería al interinato, pero no tiene sentido tener un interinato así, porque digan lo que digan de qué nos ha servido el interinato, en qué hemos avanzado con el interinato, aunque el reconocimiento político. No, hermano, díganos en qué ha servido para el pueblo de Venezuela. Ahí sigue la misma crisis, sigue el mismo padecimiento, las persecuciones. Ahí está Tarazona presos. Ahí hay más de 250 presos políticos. No hay libertad de prensa. Todos los periodistas que están en Venezuela están asustados. Los medios informan con mucha precaución. Entonces eso hay que redefinirlo. Estamos obligados. El primer deber de Juan Guaidó es rescatar esa esperanza, pero eso no se rescata con meras palabras, Guaidó, sino firmeza. Bueno, les voy a poner otro ejemplo, porque yo estoy convencido que las elecciones no sirvieron de nada para resolver la crisis del venezolano. Pero eso no es lo que voy a discutir ahora. Miren ustedes en Varina lo que está pasando en Varina. ¿Cómo es posible? Fíjense lo que ha hecho el chavismo. Ellos son muy buenos para lo malo y muy malos para lo bueno. El chavismo designó cada jefe político, cada líder que ellos dicen ser. Allá están metidos en Varina. Allá está Diosdado, Ericka Faría, todos metidos de cabeza, Carreño, todos allá metidos. ¿Dónde están los líderes de la oposición? Era para que Caprile, bueno, agarre un centro de votación. Guanipa agarra otro centro de votación. Andrés Velázquez agarra otro centro de votación. Del San Solor se nos agarra otro centro de votación y te faja como lo bueno. Y así Florido, si para algo puede servir, además de estar yendo a curanderos y va a verse guarandinga de esas, vete a un centro de votación. Eso no lo ha hecho la oposición. Un candidato además muy gris, porque evidentemente que no era el candidato natural allí. Ahí les dejo esa reflexión el día de hoy. Me preocupa que Guaidó no, su gran pecado es ese. Dejó morir la esperanza de los venezolanos y por eso más de mil venezolanos al día se van. Se van del salvo Caracas, que es un en las Mercedes, Pampatar, lechería del resto de Venezuela. Y no he hablado de los líderes de la oposición, que ya están aquí en los estéis disfrutando. En vez de estar metidos en varina, ayudando a Sergio Garrido, se fueron de vacaciones. No tengo fotos, por eso no digo los nombres, porque me gusta hablar con pruebas en la mano.